Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Dazzle Gamer, esto es Raja Raja y significa que esta partida solamente puedo jugarla con cuchillo y con cuchillo arrojadizo, bueno además de las granadas aturdidoras, cegadoras y ¡Uy! ¡Hostia! Vale, ustedes diréis, ¿está loca? Sí, acabo de asustarle a él, pobre Peter, bueno, es que antes de jugar aquí estaba en todos contra todos y yo que sé, me ha dado el pairo raro, pero ahora estamos en baja confirmada, menudo comienzo de vídeo Estoy en el lado enemigo y yo... ¡Esto ha sido alucinante! Esto no es por Halloween, ¿eh? Aunque... ¡Me cago en la mierda! ¡Qué bien empiezo! Bueno, eh... Dazzle, Dazzle, que esto no está en 2.0, ¿por qué? Bueno, yo nunca dije que ahora todos los vídeos fueran a hacer con la webcam, porque llenarlo ahora así pues no... ¡Como un canguro! ¡En 3, 2, 1, ahora! ¿Dónde? ¡Mía! ¡Mío! 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 ¡No me vea el otro! ¡No me vea el otro! ¡Ah! ¡Mentira! ¡No! ¡No! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Sí! Vale Vale, genial Ya está, estoy despejado Me voy a coger la chapa de la muerte A correr por aquí ¡Es que no tengo sprint! Ayúdame, aliado, me quieren matar Ya lo mataron Bueno, pues eso ¡No! 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 ¡Hala! Acaba de salir volando esa ahí En plan, bueno, en fin, da igual Bueno, pues lo dicho es que no todos van a ser en 2.0 Simplemente los de miedos Es decir, yo Un vídeo mínimo Asegurado que será 2.0 Que será el juego de la llamada Que si no lo pude hacer aún Es porque se me rompió el luchaco Menudo nombre Tiene cosa de... En plan ninja ¡No! 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 De la Wii Entonces, claro, pues no No puedo grabarlo ¡Ah! ¿Tenemos un imano? ¿Qué, Peter? ¿De nuevo tú por aquí? ¿Qué haces ahí? Bueno, en fin ¡Hala! ¡Qué mal está este rajaraja, eh! Dos, tres Os ruego que me disculpéis, pero... ¡Uf! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Me van a hacer un sándwich Yo no creo que hasta lo que sea ¡Irme! ¡Irme! ¡Peter! ¡Peter, no! ¡Peter, no te adelantes, por favor! Que te me van a matar Bueno Siempre te querré Eh... Bueno, comentaba eso Que no todos van a ser en 2.0 Esta vez va a ser la... La semana, entre comillas, de Halloween Pero, pero claro El rajaraja Pues no podía quitarlo Aunque, bueno, ya con... ¡Ah! Susto del principio Ya tenéis Para rato Oh, 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 oh Mal sitio, mal sitio, mal sitio Mal sitio, mal sitio Hay uno aquí Mierda, mal sitio Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Retirada, retirada No sé por qué acabo de hacer esto Porque seguramente ahora Me maten y me trinquen de otro lado ¡Pero no importa! Y en serio Ya, es que Yo ya no juego al modo de Warfare 3 O sea Ya sé que no veis tiempo jugando Me preguntáis cuándo podéis jugar conmigo Pero es que yo ya no estoy entrando Porque ya me ha llegado a tal punto Que estoy cansada del juego Y he necesitado el Black Ops 2 Y ha sido ver que en 3 de juego Tienen puesto que sale el día 11 Y claro, pues no Sale el día 13 Y yo ya son 2 días más de marge ¡Ah no! ¡Vereda! ¡Ya! Bueno, voy 5-4 Es decir, un rajarraja un poco cutre Pero... Ay, Dios mío Es que no todos pueden ser muy buenos Esto es un poco comprensible, ¿no? Y hoy, la verdad Bueno, para hoy Tengo una serie de vídeos ¡Importante! ¡Ah! ¡No! ¡Botella! Que grabarán, por ejemplo Con Killian El de miedo 2.0 Que será para ponerlo público el lunes Porque no voy a estar en casa ¡No! 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 3, 2, 1, ahora ¡Sí! ¡Bien! ¡No! ¡Sí! ¿Eh? ¿Y eso? No sé Puse una Claymore o algo, ¿no? No, no me la comí Por mí, genial ¡No! ¡No! ¡Yo te salvaré! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Salvame, to mí! ¡Salvame, to mí! ¡Salvame, to mí! ¡3, 2, 1, ahora! ¡No! ¡No! ¡Pero esa puerta! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Me la comí! ¡Ay, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin Lo que digo Estoy muy torpe hoy, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Acabo de esterrizarlo ¡Gina! ¡Bien! ¡Tras! ¡No! ¡No! ¿Por qué me los quitáis? ¡Joder! Me pongo yo aquí En la estatagema Y no me sale Y no me sale Y no puede ser posible Os prometo que en el Black Ops 2 De las primeras semanas Haré quedada, ¿vale? Prometido como que me llamo Paula Así que... ¡Mierda! ¡Hora! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué me quieren dificultar tanto la vida? En serio Es que no se dan cuenta que a la Tassiel Estamos en vía de extinción Aquí arriba La mierda Voy a coger la chapa Que para mí Eso es como No puedo evitarlo Yo sé que hay miembros del equipo Que siempre pasan Que la usan como trampa Como cebo ¡Blanca roña! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Hora! ¡Ah! ¡Me venís a rajar, eh! ¡Perrillo! Que te vi la intención Botella Que te la vi ¡Uh! Bueno, la partida me está gustando Voy 8-7 No es un resultado Raja-raja de los míos Pero... ¡No! Que me lo como yo Seguro, seguro que sí Ah, pues no ¡No! 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 ¡Botella! ¿Pero por qué botella? ¿Por qué botella? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Podría haber sido cualquier otro Pero ¿por qué tú botella? Bueno, claro Yo diría lo mismo Eh... No sé por dónde ir Verdad Por aquí seguro que no Por aquí seguro que no Por aquí si no ¡No! ¡Me cago en las aquí! ¡Me cago en las mierdas de estas, eh! ¡Me cago en las mierdas de esas! Ya voy en negativo Yo no creo terminar el rajarraje en negativo O sea, yo para mí el rajarraje en negativo Es una mala partida Fuera pillada ¡Quita! 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 ¡Cobarde! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está? No veo nada ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Tú! ¿Otro? ¿Pero qué estabas haciendo aquí? ¿Un montadito? ¡Quita! ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! ¡Santo bendito! Bueno, la verdad es que La parte positiva de que juegue Tampoco rajarraja Es el que juego Aunque lo juegue mal Lo disfruto Como una niña pequeña ¡Uy! Solo me faltan las chuches Vi uno No estoy loca Sabía que no estaba loca ¡Quita! ¡No! 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 ¡El avión! ¡No! Vamos a coger la chapita ¡Oh, Dios! ¡Al bombazo! ¡No vi nada! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Estoy moribunda! Bueno, ¿Vayáis a disfrazar en algo En Halloween? Una preguntita Venga, comentadme Si no vais a disfrazar de este año ¿Cuál ha sido la cosa Que os habéis disfrazado? Yo la cosa que más Terrorífico Me he disfrazado He sido de niña pequeña Sí Lo sé Terrorífico Terrorífico Pero Yo di una ¡Uh! ¡Aquimbo! Ah, no, no Es de las Aquimbo Dejad a mi compañero ¡Tú también! ¡Ay! ¡Cazador! Genial El otro día No Tengo ¡Ay, tu pulito! Ven aquí Bien Un arrojadizo Ya lo tengo No me gusta ir sin arrojadizo En estos tiempos tan difíciles Sin arrojadizo Te pueden hacer un 8 No, no, no Una fecha buena Suelto donde la veían fecha buena ¿Qué? ¿Lo maté? No, no No lo maté No lo maté ¿Lo maté? Yo no sé qué coño pasó ahí Pasó de todo menos muerte Bueno, la mía sí Joder, de nuevo Voy a acabar mal ¿Pero por qué? ¿Por qué, señor? Jotido ¡Mierda! Diablo Voy a salir como me salga la partida Si me sale bien Bien Si me sale mal Pues me salió mal ¡No! ¡Era mío! No van a remontar No van a remontar No van a remontar Es por mi culpa Porque estoy jugando mal Bueno, por mi culpa no es Porque voy primera Y si voy primera Es por algo ¡No, no, no, no! Señor Señor Jesucristo Joder No Quita, quita, quita Quita ¿Qué hago? ¿Locura? Locura 3, 2, 1 Mierda No Locura absurda Van a ganar Van a ganar por mi culpa Van a ganar por mi culpa Van a ganar por mi culpa Por mi culpa No cojas las chapas Jodido, cabrón ¡No! Dios, Dios, Dios Dios, Dios ¡No! Tiene que ser la mía, ¿verdad? Oh, sí Es que encima se me puso delante ¿Qué lo vais a ver? Me hizo aquí el taponamiento Y no puede ser Pues se tira Pues yo te rajo el culito ahí ¡Qué rico está! Madre mía Os lo dedico a todos ustedes Gracias por verlo Mañana recordad el video con Kelen Hoy en su canal También a las 12 de la noche Y también con Contar un gameplay ¡Ah!